hola bienvenidos a otra clase más con agua boricua en la clase de hoy vamos a estar elaborando un girasol bien hermoso en sólo cuatro pasos le estaré explicando un poquito sobre los materiales que vamos a utilizar las técnicas sencillas de cómo trabajar la pieza paso a paso y para que ustedes entonces lo pueden hacer en su casa así que nada comencemos vamos entonces a comenzar necesitan un plato de cerámica para poder hacer las mezclas un envase de agua y un pincel redondo que nos va a ayudar mucho en lo que son los trazos de pétalos y hojas también deben de tener su referencia de girasol al lado para que puedan tomar notas y observar cómo se están desarrollando lo que son los pétalos como también el centro de nuestro girasol y sus hojas donde vamos a estar trabajando en ese mismo orden nuestra pieza para aquellos que quieran saber los tipos de acuarelas que estoy utilizando estoy utilizando la marca koi pero ustedes también pueden utilizar otro tipo de marca como windsor newton este también hay unas que son en madera de pastilla y en papel así que según lo que ustedes tengan en mano es que van a empezar a desarrollar y aplicar ese color ahora practiquemos antes de comenzar la pieza nuestros pétalos y esto es muy importante que conozcan un poco más su pulso cuando estás trabajando con una brocha y vas a hacer pétalos comienzas de fino a grueso y fino y esto es muy importante cuando tenemos que hablar sobre la presión que vamos a crear en nuestro papel así que como pueden ver estoy creando esta presión con mi pincel y dejando una forma ovalada vamos a volverlo a hacer para que lo puedan ver de nuevo aplico mucha pigmentación de manera diluida en mi pincel para poder crear un solo trazo de flor o pétalo comienzo de fino presiono y vuelvo a levantar y de esa manera pueden ver que estoy creando un pétalo la gama de colores que voy a estar utilizando no se va a ir de cuatro colores y se van a dar cuenta en el proceso que vamos a estar haciendo muchas combinaciones que van a ayudar y creo que después voy a añadir un poquito de negro así que comencemos a trabajar con nuestra pieza vamos a comenzar con los pétalos para poder trabajar nuestros pétalos vamos a utilizar el color amarillo y lo vamos a activar con agua y vamos a tratar de hacer un charquito entonces como la primera técnica que vieron vamos a hacer un trazo por cada pétalo y de esa manera vamos a crear en la técnica de fino y grueso o de fino a grueso y lentamente vamos a intercalar cada pétalo si se dan cuenta yo no estoy combinando ningún otro color para poder hacer este girasol es solamente el color amarillo diluido y trato de que la gravitación o el ángulo que creo cada pétalo sea de trazos finos a gruesos y una dirección siempre hacia dentro del centro de la flor lentamente empiezo a seguir completando cada pétalo si se dan cuenta cambio a veces de ángulo o hago dos trazos en vez de uno para poder entonces hacer los pétalos más gruesos todavía y los girasoles son una de las piezas que más me encanta trabajar además de ser tan sencilla de elaborar es una flor bien hermosa y por lo menos para mí me trae mucha alegría mucha armonía como los colores que se están utilizando que es un color amarillo realmente trae mucha positividad y da un espacio para relajarse y trabajar la pieza ya con los pétalos completados vamos ahora a trabajar con el centro de nuestra flor comencemos a diluir nuestro color marrón en nuestro platito y alrededor de nuestro centro es que vamos a empezar a aplicar este color traten de revisar que sus pétalos estén por lo menos los medios secos para que no se empiece a regar el color si se dan cuenta estoy tratando de mantener casi todas las técnicas de manera en seco y para darle un poquito más de oscuridad a nuestro centro voy a empezar a mezclar nuestro color negro con nuestro marrón y crear un pequeño y crear un poquito hasta que tenga una dilución o un color que realmente haga que resalte este centro quitamos el exceso de pintura en nuestro pincel porque tampoco no lo quiero con mucha agua y vamos lentamente alrededor de nuestro centro vamos a pintar ese espacio el corazón no lo he pintado todavía porque porque lo que quiero hacer es dejar ciertos espacios en blanco dentro de ese centro por qué razón porque como este centro tiene semillas y tiene o también muchos matices por esos efectos vamos a crear entonces otra técnica al final que en la fase de los detalles para que puedan ver cómo esto va a coger un poco más de vida pero al momento déjenlo secar no hagan más limpien su pincel para entonces trabajar con las hojas ahora diluimos nuestro color verde y vamos a crear un charquito como yo le digo que es con una dilución de verde con agua y vamos a empezar a hacer un trazo largo en nuestro tallo y en nuestras hojas con mucha calma practiquen su pulso para hacer que el tallo de la hoja sea finito y sus hojas grandes ahora para darle más tonalidades a nuestra hoja vamos rápido a aplicar un tono de verde más oscuro podemos puedes también utilizar el marrón y combinarlo con verde para crear esta tonidad y cuando la hoja aún están la hoja y el tallo aún estén mojados vamos a aplicar este otro tipo de pigmentación para profundizar esos colores si quieren tonalidades más oscuras apliquen marrón y ya pueden ver que tienen otro valor de color y pueden aplicarlo solamente en las áreas que quieren oscurecer en este caso yo trato de oscurecer siempre debajo de la hoja debajo de los pétalos y al final siempre trato de dejar el centro claro y de esa manera puede ver que estamos creando sombras diferentes en nuestra misma hoja y lo estamos haciendo con una técnica en mojado ahora vamos a darle los últimos detalles a nuestro flor esto ya es cuando la pieza está completamente seca muy importante como les mencioné los colores que estamos utilizando los vamos a combinar para hacer otras tonalidades diferentes en este caso vamos a crear una nueva tonalidad con amarillo y marrón para las sombras de nuestros pétalos así que en otro espacio hagan esta mezcla de color que les va a dar un tono mostaza apliquen agua y vamos a hacer unas pruebas para que ustedes vean cómo debe de quedar así que en la práctica que hicimos anterior pueden ver que tenemos nuestros pétalos y con mucha pigmentación en nuestro pincel vamos a coger solamente la puntita y vamos a crear trazos pequeños alrededor de nuestra hoja también podemos crear sombras alrededor de la hoja que lo van a ver ya pronto en la pieza final así que con este color aplicamos de nuevo mucha pigmentación y vamos a hacer un trazo en el medio y un trazo en los lados para darle más forma a cada pétalo y más dimensión así que lentamente vayan hoja por hoja aplicando más color y es bien interesante porque los girasoles tienen muchos pétalos hay muchos que están detrás hay muchos que están al frente así que a lo que ustedes están trabajando con la pieza empiecen a elegir qué pétalos ustedes desean detrás por qué razón porque de esta manera vamos a crear sombras más marcadas en los pétalos que están detrás vas a darle más pigmentación oscura y a los pétalos que están de frente vas a evitar de aplicar este nuevo color pero a todas estas es buscando qué espacios necesitan sombras si se dan cuenta ya en la parte de abajo de nuestro girasol estoy aplicando más oscuridad para crear sombras más fuertes porque es donde está más lejos del sol si estamos pensando en la luz exterior que le está dando este girasol y como ven hay unos pétalos que están detrás del girasol hay unos que están de frente y así cambio lentamente las tonalidades y la manera que aplico el color ahora dejamos que se seque porque le vamos a dar otra segunda capa de color pero vamos a continuar con nuestro centro y esta vez vamos a mezclar marrón y negro y vamos a crear diferentes puntitos alrededor de este centro y no importa pueden intercalar no tiene que cubrir toda la pieza el objetivo es crear textura a través de esta técnica de puntillismo que podemos hacer en acuarela lentamente empiecen a mezclar la parte de abajo con mucho negro pero cuando vayan a la parte de arriba pueden aplicar más marrón y así también ya estás creando con este efecto de donde vemos la luz de claro a oscuro crear esos espacios oscuros en nuestro pétalo ahora en el centro de nuestro pétalo yo hice un hermoso corazón y lo queremos resaltar así que en ese lo van a cubrir bastante con color con una pigmentación oscura y van a tratar de crear ese silueta de corazón bien bonita hasta finalizar ahora vamos a nuestra segunda capa de color y esta vez vamos a también trabajar nuestra hoja aplicando verde y marrón vamos a crear un poquito de sombra solamente debajo del pétalo al final del tallo y debajo de nuestras hojas menciono que si no quieren que se vea marcado el color apliquen agua limpien un poquito el exceso de agua y con un poco de ese pincel mojado tracen la hoja y van a ver como lentamente se va a diluir y se va a hacer una mezcla de color uniforme como un blend voy a hacer lo que nosotros un blend ahora esta es nuestra última etapa de color va a ir en el pétalo tiene más marrón que amarillo y solamente vamos a coger los huequitos alrededor de nuestros pétalos casi en el mismo borde de nuestro de nuestro centro vamos a crear ciertos trazos para marcar las hojas y entre medio de cada pétalo vas a crear cierta hendidura para darle más volumen y que resalte más el pétalo así que a los pétalos del frente estamos creando volumen en la parte del centro de la hoja y para los pétalos que están en la parte de atrás lo que vamos a crear son sombras que son sombras que cubren todo el pétalo y ya pueden ver como está cogiendo forma nuestro girasol con solo algunos trazos y lentamente sigan mirando que espacios le pueden dar más sombras para crear más profundidad en espacios en la parte de abajo ves que aplico más oscuridad porque hay más sombras y ya con esto ya pueden ver nuestra pieza terminada bueno espero que les haya gustado este vídeo si te gustó dale like o suscríbete a mi canal de youtube para nuevos vídeos como estos dejen su comentario si les gustaría ver algo en particular siempre me gusta complacerlos y si te gustó mucho este vídeo y quieres hacerlo en tu casa también tengo un kit que están con todos los materiales que necesitas para poderlo crear muchas gracias por todo espero que me puedan compartir sus creaciones a través de Instagram o Facebook en Acuaborigua y busquen en mi página web si esta es tu primera vez pintando también tenemos un cuaderno digital gratuito que puedes descargar que se llama Acuarela Pinceles y Acción donde puedes aprender un poco más sobre los materiales de acuarela que necesitas y cómo tener tu kit perfecto para comenzar espero que tengan un hermoso día los veré en la próxima clase ¡Gracias!